Nació en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Ha ganado algunos concursos de cuentos nacionales y tiene dos libros publicados. Juguete de Madera, Ana y lo demás, ambas novelas. A partir de la tercera edición de Juguete de Madera viene acompañado del cuento El Viaje. Ensayo y cuento de su autoría pueden ser leídos en la siguiente antología. Última Flor de Naufragio, Antología del Novenísimo, Cuentista Dominicano, Editorial Ojaraca, Editorial Isla Negra, 1995. De este lado del país, llamado al norte, Ediciones Comisión Permanente, Feria Nacional del Libro, 1998. En el 2003, ganó el concurso de ensayo con motivo de Bicentenario de Víctor Hugo. Trabajo de él han sido publicados y traducidos a varios idiomas. Además, en el domí fue reconocido como Joven Intelectual del Año por la Universidad de Santiago, Autónoma de Santo Domingo, Guacurne, y para mí es un honor representar y presentar a este gran amigo y hermano, Máximo Vega. Buenas tardes, Máximo Vega. Buenas tardes, gracias por la invitación. Ok, un placer tenerte aquí lo que es la sesión del taller literario Triple Llama. ¿Cómo ve usted el panorama literario y cultural en la actualidad en Santiago de los Caballeros? Bueno, como tú sabes, Santiago de los Caballeros es una ciudad sumamente dinámica en el aspecto cultural y la mayoría de las actividades que se hacen, bueno, que hace la ciudad y que hacen las personas ligadas a la cultura en Santiago, lo hacen de manera espontánea. Por ejemplo, en Santiago existe Centro León, en Santiago hay una serie de entidades culturales del Estado, algunas entidades culturales independientes, y siempre, 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 Santiago ha sido una ciudad sumamente dinámica en ese sentido. O sea que, aunque realmente tenemos que estar conscientes y saber que, aunque las actividades culturales en Santiago han bajado un poco, pero la mayoría de las actividades que se hacen, se hacen de manera espontánea. O sea, el santiaguero tiene un ambiente cultural sumamente sano. ¿Cuáles obras literarias ha publicado usted? Bueno, tú dijiste que yo había publicado dos libros, pero realmente yo he publicado más. Juguetes de madera, que es el libro que más se ha leído, el mío, fue el primer libro que yo publiqué, luego Ani y los demás, después un libro de ensayo que se llama El libro de los últimos días, que me lo publicó el Ministerio de Cultura en la gestión anterior, también un libro, una antología de cuentistas de Santiago, que también la publicó, bueno, cuando se hizo la Feria del Libro de Santiago, la segunda Feria del Libro de Santiago, la segunda Feria Regional, se publicó ese libro que es una antología, de una antología de escritores de Santiago, de cuentistas, específicamente de Santiago. Se hizo una de poesía, que la hizo en Egildo Peña, y se hizo una de cuentos que me hablaron conmigo para que la hiciera yo. Esos son más o menos los libros, bueno, yo tengo libros de cuentos también, algunos libros de cuentos, pero esos más o menos son los libros que yo he publicado. ¿En qué consiste la novela Juguete de Madera? Bueno, Juguete de Madera, que es la novela que ha tenido más éxito, porque tiene como 10 ediciones. Es la historia de una niña que sale de su casa, yo le escribí de estando muy jovencito, hace muchos años. Es la historia de una niña que se encuentra con un señor, ella sale de su casa porque en su casa la maltratan, y ella, un señor le da una bola y ese señor la pervierte. Ha tenido mucho éxito, porque la gente la ve, aunque esa no fue mi intención cuando yo la escribí, la gente le ve un sentido moral a la novela, que realmente yo no creo que lo tenga, pero el lector es el que tiene la última palabra, y la gente le ve un sentido moral a la novela, y por eso ha tenido mucho éxito, sobre todo entre los estudiantes. ¿Cuál es el proyecto literario tiene en la actualidad? Bueno, hay un libro que me va a publicar el Banco Central, que ya está aprobado, se va a publicar el año que viene, que es un libro de cuentos. Es una especie de reunión de todos mis cuentos. Como yo he publicado libros de cuentos en libros muy pequeños, y algunos cuentos solamente, entonces ellos me van a publicar, o yo hice la reunión de todos mis cuentos, y se va a publicar un libro grande, que lo va a publicar el Banco Central el año que viene, que ya yo recibí la aprobación de ellos, o sea que ya yo lo puedo decir, el año que viene, el año entrante, posiblemente en abril, aunque no es 100% seguro, pero posiblemente en abril. Estoy pensando en publicar ese libro con el Banco Central. ¿Cuál es el proyecto literario? Tú me lo dijiste que ya tiene ese proyecto, pero ¿cuál es el concurso ha ganado, o cuál es el premio obtenido? Bueno, yo, como tú dijiste, gané el Premio Nacional de Ensayo, un ensayo, digo, Premio Nacional de Ensayo, un Premio Nacional de Ensayo, que fue patrocinado por el Ministerio de Cultura, y por la Embajada de Francia, con un libro que se llama, con un ensayo que se llama Víctor Hugo en la Historia, conmemorando los 2000 años del nacimiento de Víctor Hugo. También, yo gané el Premio de Novela de Funglode, el Premio de Novela Cota de la Fundación Global, un Premio Nacional de Cuentos de la Universidad Central del Este también, cuentos locales, o sea, concurso de cuentos locales, aunque ya son nacionales también, pero bueno, de Santiago, como por ejemplo, el concurso de la Alianza Sivaeña, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las características que debe poseer una obra literaria? Bueno, lo primero que tiene que tener una obra es la calidad. O sea, pero bueno, tú me dices, bueno, entonces, pero ¿quién decide qué calidad debe tener una obra literaria? O sea, ¿cuál es la calidad que tiene que tenerla? Pero, bueno, una obra literaria tiene que estar bien escrita, y luego ya el sentido de la calidad en sí es una cuestión un poco relativa, pero lo primero que tiene que tener es calidad, debe tener calidad. Luego, entonces, lo que uno anda buscando es ya cuestiones estéticas, por ejemplo, si la novela es novedosa, estéticamente hablando, por ejemplo, en el lenguaje, etcétera, etcétera. Y en la cuestión de la historia, que sea, bueno, si es un libro de cuentos, o si es un libro, si es una novela, que es mi caso, porque yo no escribo poesía, que la novela, o el cuento, o sea, que la historia, sea una historia lógica, que sea una buena historia, y sobre todo, sobre todo para los jóvenes, que uno tiene que expresarse cuando uno escribe, o sea, uno tiene que expresar sus pensamientos, expresar sus sentimientos, expresar lo que uno ve, lo que uno siente, etcétera, etcétera. O sea, cuando uno se expresa, entonces uno le comunica al lector, a la persona que lee el cuento o la novela, uno le comunica, precisamente las emociones de uno, y entonces esas emociones las recibe, y las convierte en suyas, es como cuando tú estás viendo una película, por ejemplo, que a veces tú ves una película, y te da deseo, bueno, te da risa, o te da deseo de llorar, etcétera, etcétera. Esa película lo que está haciendo es, transmitiendo, transmitiéndote en su historia, con su historia, una serie de emociones, que tú la, la, la convierte en tuya. ¿Cuáles son los grupos literarios, en la actualidad, que están realizando, una labor ejemplar, en la ciudad de Santiago? Bueno, en Santiago hay varios grupos, está por ejemplo, un grupo, que, que yo dirijo, aunque ahora lo está coordinando, Eubado Rosario, que es el taller de narradores de Santiago, que es uno de los talleres más importantes, incluso del país entero, como lo es Triple Llama, que se ha convertido en uno de los talleres, más importantes, de, no solamente de, de aquí de Moca, y de, y de la región, sino de todo el país. Entonces, está el taller de narradores de Santiago, que es un taller, que se dedica, exclusivamente, a narrativa, o sea, a cuento, y a novela. Está también el taller de Virgilio de Arrullón, que es el taller de, de la UAS, de la, del CURSA, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Santiago, que dirige en Egildo Peña, y hay una serie de talleres en, en la ciudad, que hacen una, una buena labor. A uno le gustaría, por supuesto, que hubiera más, que hubiera más talleres, que hubiera, que hubiera más gente, dedicada a la literatura. Y en el, miren, en el caso específico mío, eh, yo estoy creando, en los barrios de Santiago, unos clubes de lectura, eh, o sea, que no son talleres literarios, no son para gente, que quiera escribir, aunque puede, entrar una persona, que quiera escribir, sino que son para gente, que quiera leer. O sea, nosotros lo que hacemos, es que leemos un, un libro, una obra, y la, y la analizamos, o sea, se pone a leer, antes del día de la reunión, y cuando, llegamos al club de lectura, entonces analizamos, eh, analizamos la obra. Eh, y bueno, a los que quieren acercarse, a ese proyecto, solamente tienen que comunicarse, conmigo, que es un proyecto, que yo espero, que dé buenos frutos, y que, es sobre todo, para los barrios, o sea, sobre todo, para la, para las personas, eh, que tienen poco acceso, por ejemplo, a una biblioteca, o, o que tienen poco acceso, a la lectura, eh, sobre todo, en barrios pobres, entonces, cualquier persona, que quiera, ayudar en eso, solamente, tiene que comunicarse, conmigo. ¿Qué mensaje, tú le envías, a los jóvenes, eh, de estímulo, que se dediquen, a leer, a escribir, qué mensaje, tú le das a los jóvenes, que les gusta la literatura, que les gusta leer? Bueno, yo le voy a decir algo, a los, a los jóvenes, eh, en el caso mío, eh, o sea, yo soy, aparte de ser un escritor, yo soy un gestor cultural, o sea, yo hago gestión cultural, como tú también, que eres un gestor cultural, y como Pedro Valle, que es un gestor cultural, a través de, a través de, de su obra, y también a través del taller. Eh, lamentablemente, la República Dominicana, no es un país, eh, y nuestras ciudades, no es un país, que tenga un ambiente, eh, un buen ambiente, para la literatura. Eh, uno hace las cosas, porque a uno le gusta, porque uno, eh, ¿cómo es que se llama? Porque uno, uno se siente bien haciendo eso, no porque haya un estímulo, para que uno haga eso, a veces al contrario, a veces hay una serie de obstáculos, que a uno se le ponen, que a uno se le presentan, en, en el ambiente, eh, literario. Lo que yo le pido a los jóvenes, es, que si van a escribir, que no se desesperen, eh, que lean mucho, que lean mucho, porque para un, un escritor, tiene que leer mucho, tiene que ser un buen lector, que lean mucho, si le gusta leer, que sigan leyendo, eh, que no se desesperen, y que tienen que tener eso en cuenta, o sea, el ambiente, el ambiente dominicano, no es, eh, un ambiente, todavía muy adecuado, para la literatura, no hay un estímulo, para los escritores, no lo hay, por ejemplo, yo te voy a, bueno, yo te voy a poner un ejemplo, eh, en México acabó ahora, la Feria del Libro de Guadalajara, que es la Feria del Libro más importante, de, de Latinoamérica, y los escritores dominicanos, están marginados de esa feria, los escritores dominicanos, o sea, tú, tú, ves las noticias internacionales, y hablan de los, que el escritor, los escritores, eh, argentinos, que pasaron por esa feria, que los escritores, eh, los escritores puertorriqueños, los escritores cubanos, que los escritores, los mismos escritores mexicanos, los hondureños, los centroamericanos, o sea, eh, una serie de escritores, de lo que ellos hablan, y sin embargo, los escritores dominicanos, están marginados, de esa clase de cosas, ¿por qué? nadie lo sabe, eso es un misterio, porque, para eso precisamente, es que existe el Estado, para estimular, esa clase de cosas, entonces va a llegar un momento, en que uno, que se pasa la vida entera en esto, y que Pedro, que se pasa la vida entera, o Pedro Valle, que se pasa la vida entera en esto, en que tú, que te pasas tu vida en esto, y que te gusta esto, eh, entonces, uno va a tener que decir, bueno, pero, entonces vamos a dejar esto, vamos a dedicarnos, a nuestras labores privadas, a ganar dinero, y a olvidarnos de la literatura, porque no hay, ningún estímulo, en ese sentido, y eso, eso es lamentable, sumamente lamentable, que, cosas así, sucedan, ¿cuáles son tu lectura favorita, Máximo, y autor? Bueno, la, yo leo mucha narrativa, aunque también leo poesía, pero más narrativa, pero yo leo poesía también, eh, o sea, yo leo mucho, mucho cuento, y muchas novelas, ahora yo estoy leyendo muchas novelas, y muchos ensayos también, yo leo muchos ensayos, eh, yo tengo muchos escritores, que me gustan, muchos escritores, que yo considero, bueno, que me han influenciado, y que, y que a mí me gustan, eh, la literatura mía, tiene que ver, no, o sea, tiene que ver con cuestiones, un poco sociales, entonces, a mí me gustan los escritores, que van por esa línea, por ejemplo, José Saramago, ahora la que ganó el premio Cervantes, Elena Poniatowska, que es mexicana, eh, un sudafricano, bueno, ahora que murió Mandela, un sudafricano que se llama Coetze, que es premio Nobel, también de literatura, al igual que Saramago, eh, bueno, los autores del boom, que son imprescindibles, por ejemplo, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, eh, los anteriores al boom, como Jorge Luis Borges, dominicanos aquí, Juan Bosch, Pedro Peix, o sea, hay una serie de escritores, que a mí me gustan mucho, y que han influenciado mi obra, y, y, y en, por ejemplo, hoy día, yo lo que estoy leyendo es muchos ensayos, muchos ensayos. ¿Cuáles actividades realiza el taller literario del Centro de la Cultura, y cuáles son los días que se reúnen, y cuáles son los requisitos para formar parte de dicho taller? Bueno, en el Centro de la Cultura hay dos talleres, uno que es el taller literario del Centro de la Cultura, que lo dirige José de Laura, eh, que ese está enfocado más a la poesía, entonces, ese taller se reúne los jueves a las cinco de la tarde, en el caso del taller de narradores de Santiago, también se reúne en la biblioteca del Centro de la Cultura, eso es los sábados a las seis de la tarde, o sea, que las personas interesadas solamente tienen que ir en Santiago, al Centro de la Cultura, y aparecerse allá, o sea, no hay, no hay que inscribirse ni nada, sino ir, asistir, eh, y ya, o sea, los sábados a las seis, el taller de narradores de Santiago, y en, y el taller literario del Centro de la Cultura, los jueves a las cinco. La novela tuya, Ana y los demás, ¿en qué consiste, y qué temática tiene, y qué lenguaje? Bueno, Ana y los demás, eh, fue una novela también que yo escribí estando muy joven, es la que viene después de Juguetes de Madera, eh, Ana y los demás trata, es una novela que está basada en el lenguaje, o sea, porque la historia es, es un señor que, que es un hombre joven, que su esposa lo abandona, y él entonces escribe, una novela en la que ella muere, o sea, él trata como de matarla a través de la literatura, eh, y hay una serie de aventuras que él tiene, en unos bares, etcétera, etcétera, en el caso mío, la cosa que yo escribo, en lo que yo escribo, siempre pasan muchas cosas, yo no escribo, cosas muy reflexivas, ni muy filosóficas, aunque yo trato, sí, de, de no ser, de no ser superficial, eh, pero, en, en las cosas que yo escribo, siempre pasan una cantidad de cosas, pasan muchas cosas, y hay una serie de aventuras que él tiene, el señor, ese señor, en, en la ciudad de, en la ciudad de Santiago, y, y la novela trata acerca de, precisamente de lo que él está escribiendo, en la, en lo que él está matando a esa mujer, que realmente ella no muere, ella lo que hizo fue que lo abandonó. Ok. Muchísimas gracias, Máximo, por acertar nuestra invitación, lo que fue la sección del taller literario, Triple Llama, tú eres un escritor, que siempre, ha estado haciendo la cultura, en Santiago, y, nos hemos reunido, tanto, el taller de Santiago, como el taller literario, Triple Llama, hemos obtenido encuentros, y, esto nos llena de estímulo, a nosotros, como taller, y, como persona, porque el grupo como nosotros, está haciendo lo que es la literatura, lo que es la cultura, y, todos los martes, como, ya ustedes pueden ver, va a haber un invitado especial, lo que es la sección del taller literario, Triple Llama, será hasta la próxima semana, Dios mediante.